Mira su cintura, su meneo que me vuelve loco Se va contoneando poquito a poco Su perfume pone fuera de foco Cuando ella mueve su cintura yo me rindo A su tumba o su belleza y a su ritmo Cuando ella mueve sus caderas yo me pongo A venerarla como santa de mis ojos Cuando ella mueve su cintura yo me pongo Como un salvaje, un animal me vuelve loco Cuando camina yo me voy fuera de foco Con el deseo de tenerla pa' mí solo Mira su cintura, su meneo que me vuelve loco Se va contoneando poquito a poco Su cuerpo me pone fuera de foco Mira su cintura, su meneo que me vuelve loco Se va contoneando poquito a poco Su cuerpo me pone fuera de foco Cuando ella pasa se alborotan los sentidos Cuando ella pasa yo quiero besar su ombligo Cuando ella pasa yo la quiero sin vestido Cuando ella pasa yo quiero ser su marido Cuando ella pasa no la borro de mi mente Porque en mis sueños ella está siempre presente Porque su cuerpo es mi deseo permanente Lo que yo quiero es tenerte para siempre Mira su cintura, su meneo que me vuelve loco Se va contoneando poquito a poco Su cuerpo me pone fuera de foco Mira su cintura, su meneo que me vuelve loco Se va contoneando poquito a poco Su cuerpo me pone fuera de foco Mira su cintura, su meneo que me vuelve loco Se va contoneando poquito a poco Su cuerpo me pone fuera de foco Mira su cintura, su meneo que me vuelve loco Se va contoneando poquito a poco Su cuerpo me pone fuera de foco